Categoría hasta 12 años caballeros 5K Y en primer lugar Nicolás Gatica En segundo Valentino Pereira Y en tercero Maxi Burgo 5 kilómetros caballeros Categoría de 13 a 18 años Y en primer puesto para Brian Emanuel Pérez Segundo puesto para Diego Vázquez Y tercer puesto para Fernando Flores 40-49 En primer lugar Juan Carlos López Segundo Camilo Linares Y en tercer lugar Marco Esteban Morales Y con 5 kilómetros caballeros más de 60 Para Marcelo Jutzuc Segundo Benjamín Paredes Y en tercer lugar Guillermo Fonseca De 13 a 18 5K en primer lugar Clara Alfonso Segundo lugar Sol Gilapal Y en tercer lugar Fátima Morales Tras buenas noches Cintia de un pozo Y María Agustina Rojas En más horas 18 De 40 a 49 años Laura Magaldo Segundo Gladys Salazar Y en tercer lugar María Julia González 50-59 años La ganadora Alicia Mónica Currinca La segunda Andrea Saavedra K. Ciavaliani Y la tercera Nilsa Tanigna 5K femeninos mayores de 60 Y la ganadora Estela Leós La segunda María Cristina Reiloso Y la tercera Silvia Morinel Y en la categoría Padre e Hija De 5 kilómetros Los ganadores son Alarcón Dayana Alarcón Leonardo En segundo lugar Juan Marcelo Gómez Y Ailín Gómez Y en tercer lugar Carlos Valenzuela Numa Valenzuela Madre e Hija 5 kilómetros La ganadora Laura Domínguez Bernardi La segunda Elizabeth Ancatem Caterina Y en tercer lugar Viviana Culef Agustina Madre e Hijo La ganadora Laura La Adriana y Jerónimo Segundo Valeria Aguirre y Santino Y Andrea Quesada y Franco La que moría 10 kilómetros Caballeros de 16 a 18 años Primer puesto Benjamín de Lía Segundo puesto Marco Monzón Tercer puesto Pereira y Lía 10 kilómetros De 19 a 29 años Caballeros Primer lugar Álvaro Medio Segundo lugar Federico Flores Tercero Mauro Silva El primero premio Para Eduardo Antigao Segundo premio René Parra Tercer premio Ariel Gustavo Categoría 40 a 49 Primer premio Hugo Quintunen Segundo premio Gracias Figueroa Tercer premio Carlos Alberto López 10 kilómetros Caballeros de 50 a 59 Primer premio Javier Mazaro Segundo lugar Jorge García Tercer lugar Jorge Quiroga 60 a 60 10 kilómetros La última categoría masculina Primer premio Para Roberto Bernabéi Segundo premio Segundo lugar Juan Alarcón Tercer lugar Adolfo Gatica 10 kilómetros De 13 a 18 años Primer lugar Para Jasmín Ibañez Azumendi Segundo lugar Estefanía Russever Y tercer lugar Para María Cristina Aux De 19 a 29 años Primer lugar Marina Paredes Segundo lugar Marcela Salgado Tercer lugar Marcela Vanessa Alejandra González De 30 a 39 años La categoría 10 kilómetros Primer premio Para Teresa Vimes Pérez Segundo Soledad Aguilera Tercero María Parra Categoría de 40 a 49 años 10 kilómetros Primer premio Marisa Ortega Segundo premio Claudia Mariela Bozo Tercer premio Verónica Sepúlveda Damas Categoría 10 kilómetros De 50 a 59 años Primer lugar Para Laura Galar Segundo lugar Para Adriela Akebeke Y tercer lugar Para Karin Wiese Damas más de 60 años Primer lugar Para Juana Pimilia Y Mariela Gregorini En segundo lugar Y vamos a ponerla En el podio A la menor de 12 años El primer puesto Estoy para Julieta Alegre Criminos Mejor stretch Ch Francisco Chaked Chicos Isabela Largo Chene Chicos 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 Lembranc Chicos Can